Vale, va a hacer falta un bidón ¿Un bidón? Hay que os echar a la mierda, sí Un Renault 12, chévere Vámonos, compañero Dale pa'lante Antes de que ese Firo se lleve todo, que es muy buitre Vale, vale, compañero Para, para, compañero Hostia, pedrín Yo primero me voy al restaurante antes de que llegue a ser Firo Corre, corre Lo que te gusta es joder al chévere Ahí está Vale Mira, mira, mira Y se me ha venido aquí a quitarme las armas a mí Y luego dice a mí Ah, muy bien, muy bien, vale, lo tendré en cuenta Aquí ganas más fuerte, eh Sí, no, ya, ya lo he visto, ya lo he visto Ya, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta Me ha quitado mochila y armas, que conste, eh Mochila y armas Vaya, por ahora no te voy a dejar salir Ahí te vas Me ha quitado, o sea Sí, 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 me la ha quitado Que yo he venido para acá, mira Por ahora no te voy a dar el K-98 Vaya Ahora pa' mí Bueno, 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 bueno Para mí No sale a luz, hombre Vaya, K-98 pa' mí Ahora no tengo ni No tengo ni mochila No tengo nada Porque me la has robado Mira, aquí tienes una mochila No, yo no, yo ya no voy a llegar a donde estás tú Bueno, pero nada Todo pa' mí ahora Ahí se queda la mochila Luego, amiga Se queja y es una persona que tiene dos por cuatro Y en vez de dar una Se las queda las dos, ¿sabes? Para una, para cada arma Cuidado, cuidado ¿Dos por cuatro de qué? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Pues yo no tengo ninguna dos por cuatro No, ahora no Pero muchas veces has tenido dos por cuatro Y en vez de dar una Te has quedado las dos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, que yo recuerde Siempre he compartido todas las miras Y nunca me he quedado yo por dos Nunca me he quedado yo una mira De dos por cuatro Ni por ocho Ni por nada Por joder o por no darla Jamás en la vida Pero vamos, lo tengo claro Si piensas eso Y es que ya no pienso que hay ninguna mira Pa' ninguno más Ya está Pero bueno Pero bueno Pero no hizo nada Buscaron la vida Vamos, que me digas tú a mí eso Siempre, siempre, siempre estoy Siempre estoy dando las miras Y siempre os estoy cogiendo miras Y siempre os estoy cogiendo un puñadura Y estoy cogiendo siempre de todo Y me vengas diciendo tú eso Tú ya no tienes perdón ninguno Una cosa es que cojas miras para todo Otra cosa es que te guardo las por cuatro es para ti No, no Si yo me cojo las cuatro Los cuatro son porque me hacen falta a mí Me las quedo yo porque me hacen falta a mí A mí, pero claro A mí Pero no es porque no os la quiera dar Sino porque yo no las tengo Yo he llegado a tener Yo he llegado a tener una por cuatro y darle Sí, sí Pero es que obviamente yo no le voy a dar Si yo la quiero Si tengo de sobra Siempre Siempre he compartido Siempre Pero bueno Veo que aquí ya Cada uno va a ser aquí la jungla Esto va a ser la jungla a partir de ahora Aquí Aquí, exacto La líder más fuerte a partir de ahora Ya Ya tengo car Pues muy bien Que te aproveche No me ha hecho falta tu car ¿Has visto, no? Que te aproveche Necesito un puto Un AK Es que estoy viéndote la munición del 7 Por ahí Me gustaría dar un latín Una AK Vale Contra alguna AK Pero la doy Voy a escoger de otra forma la munición Vale Tengo un AK Tengo un AK Tengo un AK Tengo un AP Teso Un casco Bueno En serio Casco Vale Me venía en Poliana Y me cierra en Poliana Que gui Lo ponemos Lo ponemos Ahí sale En serio Vale Vale. ¿Con todos ustedes el lagarto o cualquier...? A ver, vamos a ver. Joder. 45 y el 9. Voy a cogerme vendas, pobre. Y no mal vamos. Buah, que lag, tío. Que lag. Adiós la Tomy y yo la M16. Aunque no es que me haga mucha gracia la M16, pero... Algo, algo. A ver, yo pienso que la M16, si va bien, es con silenciador o con pensador. Y una mira por cuatro. Por cierto, tengo una mira porosa aquí. ¿Alguno lo quiere? Al car. Oh, tío. El da a ser la buitre. No, no me hace falta. Pero si llevas car, ¿cómo no te lo haces falta? Ya tengo ya, mira. Bueno, pues la gravi. No me voy a discutir por eso. ¿Está claro? Si me ha mosqueado el buitre y yo... ¿No? ¿Oi, no se hacen? Mira, aquí tienes una KM. Vente para acá. Vale, pues márcala y ahora yo voy para allá, ¿vale? Vale, ahora que la marco. Yo soy el color azul. Vale. También tienes un mini 14, un mini 14, por si lo queréis. Ok. Y he tirado la granada, la granada de uno no la queda. Pues se encuentra una... Aquí está, bueno, pues voy a tirar ya la granada. Otro AKM. Vale. El número que voy a tirar. Alguien lleva... Bueno. No le voy a ir a la... La del 45, tío, la tiro. Bueno, aquí la van. Dos AKM hay aquí, ¿eh? Vale, voy a ir para... Para acá la... Aquí la tenéis. Ahí tenéis empuñadura, ahí tenéis... Munición, la he dejado. Dejo la puerta abierta para que se sepa que la he luteado. Para que no luteis sin... Sin sentido. Voy como... Como... A... A 30 frames, tío. A 30 frames, tío. ¿Tú te quieres una almohadilla para el car? Tengo, tengo. Una almohadilla para el car. ¿Pero de verdad tienes? Que sí, coño. Que tienes porque... Que tengo, que tengo, coño. Si no te diría que sí, coño, que la quiero. Si no te diría... Que es que estoy mal a ir a ver. Eh... Nada, tío. No encuentro ni compensadores, tío. Yo es que no sé, tío. A mí es más difícil. ¿Pensadores? ¿Tienes compensadores para las armas, tío? Vivo más difícil. Vivo más silenciadores. Puedo llegar a ti y te encuentras ahí un silenciador de SNF monada. Uno de AMG, AR también. Sí, sí. Otro car, tío. Madre mía. Hostia, pues... Si no lo vayas a coger... Si ya tenemos uno cada uno. O no, ¿eh? Yo me lo pillo, me lo pillo. Dejo el AK y... Y al carrer. Al car, sí, ese. Oye, ¿el depósito de gasolina hace falta ya o todavía no? A ver, espérate. ¿Dónde está tu bien? No tengo que marcar, tío. Vale, en esa casa. Bueno, yo lo cojo por cerca. Sí, sí, claro. A ver, coche... El coche de falta de gasolina, vosotros. Silenciador de SR. Ah, mira, para el Franco. ¡Uf! ¡Uf! Pues si alguien quiere el compensador... Pero no pasa... ...a la SR. Sí, sí, guárdala, guárdala. No, 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 no. No encuentro ninguna Ford 4 ni nada. Hombre, por fin he encontrado un casco, tío. Me cago, la hostia. Qué trabajito me ha costado encontrar un casco. Par culo, tío. Epa... Madre mía, tío. Aquí está la cosa. Me gusta, me gusta esta partida. Vamos a ver cómo acaba. Es... La otra casa está bueno, ¿no, Sefi? Es el car. La azul, la azul está que tengo que ir al lado. Vale. Car, 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 car. ¿Qué es el car, car? Mira, una por cuatro, de puta madre. Más munición. El car era del 7, ¿no? Hola, car. Hola, car. Sí. 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 Mira, te tengo que dar lo de la mejilla. Pérez, con el ente para abajo. Ok. Let's go, let's go. Mira, del 2, siquiera alguno, tengo una. Vale. Pues si no la quieres, Sefi. Vamos a buscar a todos. Ojo que está, a todos siquiera. Aquí también tiene mucha munición del 7, ¿eh? No sé cómo no... ¿Dónde está lo de la mejilla? Ahí está lo de la mejilla. Lo de la mejilla, aquí, toma. Va, a ver. Hace. Joder, uno, tío. ¿El compensador de... ¿El níper lo tenías tú, 1, 3? Sí. Vale, pues voy para él. Si tenéis... Si tenéis munición del 7 de sobra... Yo tengo 175, pues sobra, ¿eh? Porque... Es que yo tengo 25, nomás. Yo tengo 25, ¿no? Munición del 7 que hay a casco porra, en la de los revólveres esos, tío. Bueno, se ha cogido aquí algo. Es que se va a cerrar nosotros, ¿eh? O sea, en plan, es que va a venir todo el mapa para nosotros. Se da el 47, ¿eh? Bueno. La regaladora ha extendido el SMG, ¿eh? No, no. Eh, voy a tener que soltar el bidón de gasolina, ¿eh? Voy a tener que soltar el bidón de gasolina, ¿eh? Si no, no tengo, no puedo coger munición. Si tú vienes aquí, perico, te suelto el... Sí, sí, te lo voy a ir, el compensador, ¿eh? Bueno, sí, ya en tu casa. La mira de por dos y el compensador, abajo, ahí. Ah, sí, quiere. ¿El coche este que está aquí es nuestro? Sí, en una amagaja. No, es amarillo este. Oh, hay mochila. Ah, pues, sí, amarillo, amarillo, amarillo era. Mochila, mochila. Colores de eso tropical era. A ver si vosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues ya lo único que me hace falta es encontrar un casco del 3 y ya sería ya el triunfo. Hostia, no se me le da con la amagadilla de magia, tío. Vale, un drop, ¿eh? En 310. Otra mira de por dos. ¿Tú la quieres, Efi? Moto, ¿eh? Viene una moto. Vale, va un tío... Es un tío solo, ¿eh? Y viene en coche. Moto. Estamos separados unos de otros. Yo voy para el Sofie. Ahí viene su compi. Ahí viene su compi. Joder. Van para el drop, creo. Ah, tío. Sí, van para el drop. La mira de toda la suerte. Confirma, ¿no? Van para el drop. Sí, van para el drop. Lo confirmo. Están pasando ahí algo. Por aquí al lado. Me va súper, súper mal el juego, ¿eh? Va fatal, ¿eh? Se han venido esa gente y parece que va a pegar huevos, tío. Aquí ya se sabe. Con tanto edificio. Hola. Vale, chico, tío. Mira, otra... Otra por cuatro. Madre mía, no puedo coger munición. Bueno, esto si se cierra aquí, no hace falta la gasolina, ¿no? De aquí. No. Estoy yo. Yo prefiero coger munición antes que lleva gasolina encima. Bueno, pues yo puedo decir que estoy bien equipado, exceptuando el casco. Así que voy donde estáis ustedes porque estamos en el quinto pino cada uno. Bueno, ya estoy aquí con... Con Sefi y V3. A ver si ahora después de haber cogido... Todo lo que he cogido... De aquí hay una por dos. Me van a pegar dos tiros y a tomar por culo. Vamos, perico. Vamos al siguiente edificio. Necesito un casco del dos, tío. Necesito un casco del uno. Oye, oye, casco del dos ni uno, tío. Es un coche aquí en el garaje, ¿eh? Sí, aquí en el garaje, ¿eh? Esto es todo el trabajo, ya. A ver, dime, dime. Dime donde quieres. Vale, ahí voy yo, ¿eh? Tío, un puto casco del todo, tío. En serio. Tío, por aquí no hay nada, tío. ¿Está por aquí, o qué? Compensador de AR. Vale, bolte. Ahí hay una bocacha de AR, pues si la quieres. Bocacha de AR, voy por allá. En la caseta de la derecha. Ok, pues. Ok. Ok. Vale, ya tengo full la cara. Es que el juego te va mal y dices, es que en cualquier momento se me va a quedar pillado. Moto. ¿Has cerrado? Sí. Vale. Sí. Sí, 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 pero viene con el pavo ese, con el de antes. Última que no se puede subir arriba. Están felices ellos, ¿eh? Pongan explotado. Mira, 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 se ha estrellado. Qué tonto, tío. Qué tonto, tío. Mira que iba rápido, ¿eh? El carabote. Por hiripuerta. Joder. Qué tío más tonto. ¿Viste cómo pasa por ahí? Aquí tienes un agaje, chicos. Yo tengo uno y dos bebidas. Soy yo, ¿eh? Voy a intentar lutear algo más enfrente, ¿vale? Porque estáis aquí vosotros. ¿Vos estáis en el agéxico? Aquí. Vale, vale. Ok, lo he dicho. Un poquito más, tío. Están pegando ya tiros por ahí. Están pegando ya tiros por ahí. Por culo te amo. Let's go, let's go, let's go. Queríamos de meternos ya en un edificio, ¿eh? O movernos, una de dos. O movernos. ¿No se va a cerrar en Seven Niles? ¿Se va a cerrar? No, no, no. Sí, sí, en Poliana no se va a cerrar. Cuidado en Seven Niles. Vosotros diré a dónde vamos. ¿No te vas a escuchar? ¿No te vas a escuchar? Vamos al coche. Y nos vamos. Aquí va la del siete, ¿eh? No, espera. Vale, ya pasó. No, no, no. Voy a coger más balas. Vale, Scar, con cincuenta yo creo que te vale. Sí. Vale, vamos. Pues voy a dejar cosas ahí, ¿eh? Este es otro, porque está lleno. Pues este es otro. Cuidado porque ahí se están pegando, tira. Cuidado para la derecha. A esta, a esta. Márcame, márcame. Porque como no sea la urbanización esta de aquí o la otra. Me has hablado de la otra, porque esas son de una planta, nada más. Vale, ya sabéis cuál es esa urbanización, ¿no? La de las casitas blancas, ¿no? Que tiene arriba un tejado. Esto es... Aquí hay gente segura. Ahí hay un pago allá arriba. Intento, intento. Vale, pues ahí no se cierra. Marco. Dos zonas ahí. O la naranja. O esta. O esta de aquí, también. La otra naranja que parece que hay edificio, ¿no? O esta. Sí. Coche, hay coche, ¿eh? Hay coche, hay coche. Fuera, fuera, fuera. Hay gente, gente. Ya, ya, ya. Cien ellos. Han bien hecho una rueda. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Venga, tío. Venga, tío. Venga, ya, tío. Es que yo flipo, tío. En serio. Es que... Es que... Es que no me puedo quedar detallado. Es que me estamos reventando. Ya. Me he enviado a mí. Me he enviado a mí. Me he enviado yo, ¿qué? Quieto, quieto. A la casa, a la casa. Mete usted por la ventana. Ya, ya, ya. La cosa es que estoy intentando cubrir a... A ustedes. Joder. Salta, ¿eh? He saltado. Una por ocho, tío. Creo que vienen, ¿eh? Que vienen. Vale, mantea sin chale. Vienen, vienen, vienen. Y yo me estoy curando. ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta! Subí, subí para arriba, subí para arriba Subí para arriba, V3 Para defender esto hay que ponerse aquí, tío Estoy sin chaleco, tío Ah, esto es por abajo Vale, están aquí, están aquí abajo Eh, no tengo aquí abajo Ay, ya, tío Aquí, 3 ¿Farto uno? No, pero viejo Deja, déjame, 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 déjame Vale, procuro Vamos a Granada, campeón Y no ha muerto, tío Es que yo lo flipo, tío En plan, luego me la tiran a nosotros Y nos revientan, tío Increíble Hola, tío Y no mueren, tío Estoy por bajar, eh No sé yo, eh Yo creo que tú no bajabas Vale, te cubro la puerta Nada, tío Nada, nada, nada Están, están, están metidos Fuera, fuera, fuera Eh, por la espalda Desde la casa Madre mía, ya Joder, tío Pero bueno No, de ahí no hay De ahí no hay que coger Me cago en la puta, tío De ahí no hay el carajo Sí, sí, es de la ventana, de la ventana Le acabo de pegar un tiraco que no vea, niño De la ventana de... Este Vamos, yo no sé si lo habré tumbado No, coño Es que no lo he podido tumbar, tío Con el car, tío A esta distancia no lo he tumbado, tío En serio En la cabeza, sí En la cabeza, sí En la cabeza, sí En la cabeza, sí No sé si le he dado Pero yo sabía una esquinita Está abajo, está abajo, está abajo, eh Lo he visto, lo he visto Está abajo, está abajo Vale, greja Suelto piña, suelto piña Vale Y si le hago la 314 y salto por la ventana Y los cojo por detrás Vale Vale Está muerto Cuidado, buitre, eh Cuidado No, no, estoy rompiendo, estoy rompiendo ventana Eh, eh ¿Qué? Hemos sido nosotros, hemos sido nosotros Hemos sido nosotros, hemos sido nosotros ¿Desde dónde? Por la ventana Claro Pero por... Ah, por esta de aquí, ¿no? Desde el bosque, creo que nos están disparando, eh Estamos, estamos casi, casi dentro Vale, vale Son dos, son dos Son dos, son dos, tío Cuidado Cuidado que en la casa hay uno, güey, tres Sí, lo veo, lo veo Hay dos, hay dos Toma ya, francazo que se ha llevado Por la espalda Vale, lo he dejado tumbado, eh Me están dando, tío Me están dando El de la casa está tumbado, o sea que tienen que ir a curarlo, eh Vale, sí, me están... Claro, me están dando desde... Vienen, vienen, por aquí, por aquí Vienen, vienen, por aquí, por aquí Vienen, vienen, por aquí, por aquí Cuidado, Biles, está calmando Pues ahora tenemos que mover a nosotros, todavía ahí, ¿no? No, 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 no Uno menos Vale Abajo vigente, yo creo, eh Señores Vale, muerto, muerto, muerto Cuidado con la nave, eh Queda uno Cuidado con la nave, eh Cuidado con la nave, eh Queda uno Hay que irse, eh Hay que irse, hay que irse, hay que irse Por donde saltamos Cuérate, tío, me tengo que curar, eh Por la puerta, aquí Sí, curate Y... Hay gente aquí Hay gente aquí ¿Dónde están las notas, tío? Aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Ahí el glitch, ahí, ahí el glitch Ahí está Vale, ¿nos vamos? Sí, pero nos va a estar ahí, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Detrás del coche Está aquí, está aquí, está aquí Muerto No me lo creo, tío, no me lo creo No te muevas, no te muevas Revive, 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 revive Perico Dime que tiene un... Que tiene algo mejor que yo Cuatro segundos, tres segundos, eh Viene la nube Vámonos, vámonos, vámonos Que viene la nube No, ya me ha pillado a mí A mí ya me ha pillado Vale, ahí enfrente 195 Dos tíos 195 en dirección 200 Corre, 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 corre Sí, sí, no Según llego me tengo que curar, eh No tengo... No tengo vida, tío Joder ¡Tumbao! Vaya francazo que se ha llevado, niño Vete, vete para acá Vale, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, señal A la izquierda, eh Cubrime, que me... ¡Tumbao! Muerto Buena, buitre Buena, buena, buena Buena, buena, buena Le pongo las cosas a la derecha Y os ayudo La cara Tío, yo estoy vendido aquí, tío Me vi para la parada Vale, pues puede ser tranquilamente una escuada, eh Dos estaban en 200, eh Dos estaban en 200 Y este que yo... A ver, acabo de morir otro ¿Por qué me pone cuatro muertes, tío? Si no me mató Vale, se me han entrido Vale, se me han entrido Vale, se me han entrido, sí Vale, están arriba, eh, creo, eh En la planta de arriba Necesito ese buste Eh... ¿Me pongo al LED? Sí, sí, sí Si te lo juegas, si te quitan, te lo pides Que te doy, eh Que yo tengo, eh Tengo, tengo uno nomás No creo que me haga falta ya este Por culo Eh, Chang 220, sí, sí, sí Míralo Me costó 16 220, ¿por detrás? Sí, detrás de la caja 120 Bueno, de ciento, sí, de ciento Es por el de la garaje Nos quedan, nos quedan tres, eh Nos quedan tres, eh Bueno, tiro granada A ver si hay suerte y que hay alguna Vale, está aquí, lo tengo aquí en nota Está justo detrás de la casa ¿Dónde estás tú? Sí, sí Vale, lo veo, lo veo, lo veo, está dentro de la casa Está por fuera, uno está por fuera, eh Tienen que salir de la casa, eh Tienen que salir, tienen que salir Tienen que salir Les pilla la zona, no tienen que salir El caso es por dónde van a hacer Mira la hija Vale, queda uno Uno menos Vale, el otro creo que está aquí En ciento, en doscientos sesenta y cinco Por aquí Guau Tiro granada y abro puertas, eh Púrenme Por la madre ¿Qué tal? Vale, vuelve con vosotros ¿Seguro que está adentro? Tiene que estar aquí arriba, ¿no? Tiene que salir, tiene que salir Tiene que salir, tiene que salir Tiene que salir Segadora, segadora arriba, eh Tiene que salir Tiene que salir Oh, está en esta casa de aquí Que todavía tiene un filo ahí, eh Sí, sí, tiene que salir, güey, la zona se va a cerrar para nosotros ¡Está aquí abajo! Bien ¡Vamos! Sí, señor Sí, señor No, no, sin querer No, no, sin querer Te has metido por ahí y le está acabado sin querer No, no, no Ya, sí, yo lo que te